El presidente de Ferrari, Lucas de Montesémolo, advirtió al piloto Fernando Alonso que va a vigilar su cuenta de Twitter. En una entrevista dijo, Alonso puede escribir todo lo que quiera en Twitter, pero sobre lo que concierne a Ferrari, solo lo dice Ferrari. Atención. Bueno, está clarísimo. Vamos con el cuarto tuit, Michael Bay, director de las películas de la saga Transforma. El tuitó imagen, es el rodaje de la entrega de la saga en China, una parte de la grabación. Y después, el último tuit de la mañana, que ya se nos acaba el programa. Lady Gaga participó anoche de un programa especial con los Mappet. Acá también tenemos los Mappet, ¿no? Bien, acá con nosotros.